¡Baja a Chile, baja a Chile, baja! ¡Baja a Chile, baja a Chile, baja a Chile! ¡Baja a Chile, baja a Chile, baja a Chile, baja a Chile! ¡Baja a Chile, baja a Chile, baja a Chile, baja a Chile! Gracias. ¡Vale, dale! ¿Lo viste Aro? Aro, solo! ¡Go! ¡Escalamos Isabel! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos!